Música Hola amigos me pidieron un video mostrando las figuras que poseo de la linea Hilla Toys Vamos a hacer un video rápido presentando cada una de ellas Iniciamos desde luego con Superman una increíble y majestuosa pieza Desde luego que continuamos con Batman otra de mis favoritas de verdad esta es la mejor figura de Batman existente en esta escala Desde luego continuamos con la mujer maravilla una figura muy bella a mi gusto pero siento que pudo haber sido mejor Continuamos con el superhéroe más veloz Barry Allen esta figura sinceramente me encanta y más con los efectos Más adelante le haré un video Desde luego que tengo Aquaman el rey de los mares una figura estéticamente muy bonita pero que en articulación dejó mucho a desear Desde luego tenía que estar Linterna Verde de Hal Jordan Simplemente me encanta el esculpido que le dieron a esta figura Cuando hablo de esculpido chingón sin duda la cosa del pantano también pertenece Veanlo simplemente espectacular Continuamos con Capucha Roja sin duda la más cotizada de esta línea es una figura increíble Increíble Sin duda una de las figuras más ignoradas que fue el canario negro Pero obvio para mi no es una figura que simplemente me encanta está muy bien detallada también Está chingona sin duda Continuamos con la protagonista principal del videojuego La cual fue super chica Otra figura que simplemente está muy bonita Muy adorable también Claro que tengo Veanlo es uno de los más chingones de la escala Joyita el Flash Reverso Es una joyita esta figura Excelente diseño me cae Y para despedirnos de DC tenemos a Darkseid Una figura brutal Muy chingona También le haré video próximamente Ahora vamos con otra línea Empezamos con la línea de Robocop Con el D209 Es una figura que simplemente está increíble Está cara pero que chula está Escuchen Desde luego que tengo al robot clásico Me encanta Está genial Es una figura 10 de 10 sin duda Por supuesto que cuento con el Robocop Que salió en la película del 2014 Es una figura que tiene una articulación espectacular Ahora vamos con la línea de los depredadores Empezamos con uno de mis favoritos Que es el depredador Creo que es el City Hunter Si Chequen Es una maravilla Me encanta el disco que trae a un lado de la pierna Sus garras re táctiles También muy buenas Y sin duda su lanza El Predator Falconer Este le tengo mucho cariño Es sencillo pero fue de los primeros que tuve Está muy bonito también Muy recomendable El Predator Berserker Este está Brutal Está increíble La figura Muy bien diseñado Pero no es el mejor que tengo El mejor sin duda Es el Celtic Es una joya en cuanto a esculpido Excelente articulación Simplemente es Hermoso Esta figura no solo es de lo más chingón Que hay en Hiya Toy Sin duda De lo más chingón que hay en la escala 3.75 En general Es una joya de pieza Una belleza me cae Tienen chance de adquirirlo No lo piensen dos veces Y ya para casi finalizar Tengo un Alien Warrior Es una figura muy sencillita Pero tiene un esculpido genial Chequen Está increíble De verdad Me fascina Y para terminar Tenemos al Alien Haven El Xenomorpho Haven Este Creo que sale en un videojuego Fue el primer Alien que tuve Veanlo Es una monstruosidad Está Increíble Veanlo Bien bestia Me encanta Me encanta Y eso sería todo amigos Si tienen oportunidad De conseguir productos Hiya De verdad Que se los recomiendo Es una excelente línea Que estos últimos años Se ha hecho bastante popular Ya que ha mantenido Muy viva La escala 3.75 De verdad No se van a arrepentir Denle una oportunidad Tiene De todo Y todavía vienen Cosas nuevas Como el juez Dredd Hasta luego amigos Ni se van a arrepentir Ni se van a arrepentir Ni se van a arrepentir Nada